Las leyes de la conducta humana de Gossen Canal Rosa Luxemburgo Was Here Bueno, en los inicios de la economía teórica, digamos en alemán, se pudo encontrar en la primera mitad del siglo XIX. Durante esta época se publicaron numerosos libros en el mismo idioma que contribuyeron a crear la teoría subjetiva del valor. Algunos autores son von Thüren, Gossen y von Mangold. Las leyes de Gossen, creadas por el economista alemán, justamente del mismo apellido, Germán Gossen, son tres leyes relevantes de la economía relacionadas con la disminución de la utilidad marginal, el coste de adquisición marginal y la escasez. Bueno, y acá un poquito más de Gossen. Su gran obra en la cual habla de estas leyes fue publicada en 1854. La economía de Gossen se relaciona con un intento de matematizar el cálculo hedonístico de Wittenham. Es uno de los principales precursores de los autores neoclásicos más reconocidos y sus investigaciones en la economía pura son uno de los puntos de partida de la escuela austríaca. Bueno, ahora sí voy a detallar las tres leyes de Gossen. En cuanto a la primera ley de Gossen, tenemos que se conoce como ley de disminución de la utilidad marginal y establece que cuando un individuo consume más de un producto, la utilidad total aumenta a una tasa decreciente. Sin embargo, después de cierta etapa, la utilidad total también comienza a disminuir y la utilidad marginal se vuelve negativa, lo cual significa que el individuo no necesita más del producto. Es decir, el deseo de un individuo por un producto en particular se satura cuando lo consume más y más. Para poder entender un poco más, pongamos este ejemplo. Digamos que se tienen hambre y se poseen algunas naranjas. Como la primera naranja proporcionará una gran cantidad de utilidad y la utilidad marginal, sin embargo, de la segunda naranja es ciertamente menor que la de la primera. Por lo tanto, de esta manera, la utilidad marginal de la tercera naranja será menor que la de la segunda y así sucesivamente. Entonces, después de cierta etapa, se vuelve negativo y esto se debe a que se va saciando a medida que se consume más y más naranjas. Ahora, en cuanto a la segunda ley de Osen, tenemos que esta postula, cada persona gastará su dinero en diferentes productos de manera que se dé igual la cantidad de todos los placeres. Entonces, de este modo, el autor lo que explicaba era que se lograría el máximo disfrute a partir de un nivel uniforme de satisfacción. Entonces, esta ley se conoce también como la ley de la utilidad equimarginal. Para poner también un ejemplo, supongamos que una persona posee 200 pesos, ¿no? La ley explica cómo esa persona asigna los 200 pesos entre sus diferentes deseos para maximizar esa satisfacción, su satisfacción. Entonces, el punto en que la satisfacción del consumidor es máxima con los recursos dados se conoce como equilibrio del consumidor. Y bueno, la tercera ley de Osen es la que indica que la escasez es una condición previa necesaria para que exista el valor económico. Es decir, cuando un producto tiene valor, digamos, se considera que tiene valor solo cuando su demanda excede a la oferta. Entonces, si usaríamos la ley de Osen o esta lógica de Osen, dado que la utilidad marginal disminuye con el consumo, un producto solo podría tener una utilidad marginal positiva o, bueno, también valor, como se le dice, si el suministro disponible es menor que el necesario para generar saciedad. Lo cual quiere decir que, de lo contrario, el deseo será saciado y, por lo tanto, su valor será cero. Los argumentos que utiliza Osen sobre el valor se buscan o se encuentran, digamos, también en las dos leyes anteriores. Según él, el valor es un término, digamos, relativo que depende de la relación entre el objeto y el sujeto. Entonces, al aumentar la cantidad, el valor de cada unidad agregada disminuye hasta que, digamos, se convertirá en cero. Bueno, ¿qué creo? Yo considero que son aplicables. Sí, de alguna manera, no considero que sean totalmente erróneas. No las veo así 100% como las, digamos, ve este autor. Pero, sin embargo, por ejemplo, en cuanto a la primera ley, sí es verdad que, de alguna manera, como que esa utilidad marginal empieza a disminuir con el consumo. Creo que el ejemplo de la naranja es un ejemplo bastante claro y creo que, en ese sentido, sí lo podríamos ver, inclusive en una situación normal y diaria. En cuanto a la segunda ley, no tengo mucho que agregar. Si bien no diría que es así totalmente, pero sí de la tercera ley podría decir que también se cumple. También no creo que sea algo 100% certero, perdón, pero sí que se necesita, de alguna manera, esta escasez como una condición previa necesaria, lo cual le, de alguna manera, otorga ese valor económico. Así que, bueno, más o menos eso sería mi cierre. Y muchas gracias.